Si puedes preguntar, te vas a acercar. Es que tú me explicas bien, me explicas bien. Ok. Y luego me quieres acercar a alguien. Ahora sí, nos vamos con Soy el peor 20-22. No digas eso, Soy el mejor se llama. Lista completa en este momento. Vamos. Vamos a disparar así, ráfaga tras ráfaga. No, ráfaga. Ahora. Tantiago, no haga suerte. Ay, no, no, Mata de Río muere. No, pobrecito. Prepárate. Le va a dar algo a la Río. Es más, me siento a la Río. La Río se viste a la río. Hay cromos repetidos. No. Hay cromos nuevos. De hecho, ahí regresa. Hay pepas y hay huesos. ¿Qué más va a hacer ese hombre en su vida? Bueno, vamos por los huesos primero. Vamos primero por los cromos repetidos. No es el primero. Bienvenido a Soy el Mejor. Jorge Igredia. Muy buena decisión. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Cortito. Jorge es un hombre talentoso que es versátil en todos los aspectos. De ley. Puede estar... Uy, ustedes sí que son. Pero que será que gana la otra temporada y por eso va la otra. Es un hombre talentoso que puede hacer muchas funciones. Un día falta el presentador y puede estar él como animador. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. A lo que nos referimos. Ha trabajado por muchísimos años en la televisión de Guatelina y se lo merece. Ok, bienvenida a Soy el Peor 2022. Soy el mejor. Por favor. Jocelyn Encalada. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Me gusta. Si está mejor de ley está ella porque Jorjita a todas partes la quiere llevar. Por gusto. De verdad. La tiene metida en... La tiene tatuada. Enterrada con todo. Ok. No, ella rinda. Ve que es súper bien. Es súper... A favor, me continúe entonces. Sí, apuesto por dichas. Ok. Siguiente, por favor. Bienvenido a Soy el Peor 2022. Denise Angulo. Obvio. Y los obvios de siempre. Mi Carlita, ¿cómo? Sorpresa la negrita de Buenas Buenas. La chiquibón. La chiquibón. Está haciendo de ella allí. Bueno, y no solo que podría regresar porque quienes hemos visto los diferentes táctilas que se han escapado en redes sociales la hemos visto como animadora porque aparentemente... No hace muy bien, debería quedarse solita y ahí. Y de ahí es que surgió... O sea, tú quieres que sacarla a la Jaume como piste, ¿no? Sí, este Mauricio... No me parece lo que he estado haciendo últimamente. No, no me parece. Este Mauricio es... ¿Cómo te digo? No, yo te la bote. Yo sí creo... Mauricio, Mauricio cuesta. Obviamente, Denise tiene muchísimo... Es una mujer muy, muy inteligente. Muy espontánea, muy natural. Te va a pegar a la Jaume. Y hace muy bien su trabajo. De hecho, las presentaciones que hizo en los días que no pudo estar la Jaume la hizo espectacular. Claro que sí. Mira, yo siempre pienso en que no hay que quitarle trabajo a otra persona para poder poner a otra. Azúcar. Pero si ella puede hacer una función, mejor que como una... Solo como una participante y le pueden dar un espacio para que ella pueda hacer otra cosa. Ahí está, ahí está mirando. En un dúo con la Jaume o con Ronald. Yo he visto programas que hay tres presentadores. Está American Idol, donde está... Tras cámaras. Tras cámaras. Si ves al negrito que hace lo que... Así lo puede hacer también. Usted está viendo el informe especial con la cobertura completa de piel de gallina en TC. Vamos con el siguiente en la lista. ¿Qué es lo que se bote en piel de gallina en TC? ¡Bienvenido a Soy el Mejor 2022! ¡Fercho Gómez regresa! ¡Lo mismo de siempre! ¿Tú no estás haciendo hace cinco minutos que vuelva? Que regrese, ¿qué más va a hacer a ese hombre por la vida? ¿Ser mantido por más? Pero... Que amague aunque sea. Que descuente. Que descuente. ¡Por gusto! ¡Bienvenido! ¿Por qué se ríe? Solo te lo deja cantar con el culpito. Siguiente. Bienvenido o bienvenida a Soy el Peor 2022. Bien, Blan, Manicris. ¡Bárbara Fernández! ¿En serio? ¡Aprobado! ¡Me encanta! ¡Me parece! ¡Me gusta, me gusta! ¡Apoya esa idea! ¡Yahú! ¡Hasta polémica! ¡Hasta polémica! Porque ella es como la madre. ¡Bochichera! ¿Por qué tiene bochichera? Pero es más centrada que la madre. Es más centrada. Eso sí. ¡Uy! ¡Uy! ¿Tú sí que eres? Así es, viene afiladísimo. Ya que tú no dices nada. ¡Siguiente en la lista! ¡Bienvenido a Soy el Peor 2022! ¡Gracias a Pierre Legallín! ¡Informe completo! ¡Juan Carlos Román! ¡No, huesísimo! ¡Huesísimo! ¡Yahú! A ver, pero si estuvo Es Gabone. Estuvo ese otro chico que no me acuerdo. ¡No me encanta! El del Vaporetzi. ¿Por qué no puedes estar Román? ¡No, no, no, no! Me puse tan agrio. Me parece tan... No te hace reír. Pero sería como el nuevo... Como el nuevo... ¿Es Gabone? ¡Es Gabone! ¡No, no, no! ¡No, el Pacho Molestina! ¿El nuevo Molestina? ¡No, me parece tan pesado! ¡Está lindo que él merece estar! ¡No! ¡O sea, no! ¡Sí, sí, yo sí! ¡Y el cuino de sí! ¡Bienvenido a Soy el Mejor 2022! ¡En este momento seguimos revelando la lista! ¡Información de primera mano en Calientitos! ¡Emma Guerrero! ¡Conmigo! ¡Aprobado! ¡Emma y Bonita! ¡Sácalo! ¡Denvenida a Soy el Mejor! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Diste que ya grabó el video! ¡Sácalo! ¡La perdón, voy a ir! ¿Video y presentación? Sí, me encanta a Emma Guerrero. ¡Sácalo! Yo a la hora de que regrese a la televisión cuadriana. Eso fue así, yo la propuse. Así que yo no te pasé la información. La propuse nada más. ¡Hablaste con Man y Cris! Me consultaron quién podría ser chaco. Ahora eres Salomé, te consulta. ¡Sácalo! No, alguien me consultó y dije, sí, Emma, me ha dado la paz. ¡Sácalo! Es así que le enganchala. Llamé a Emma, Emma, te gustaría. Te van a llamar. Y así fue. Pero me alegro. Yo sabía que ya estaba ya confirmada. ¡Emma apadrinada por el CuyATC! Siguiente, bienvenido o bienvenida a Soy el Peor 2022. En este momento aparece... ¡Franc Bonilla! Lo revivieron, lo sacaron del sarcófago. ¿Es en serio? Yo creo que ya... ¡Por gusto! No, yo no estaba para esos trotes. ¿Por qué no? O sea, no lo veo, Fran. ¿Hablaban de molestina? Tiene el porte de molestina, la flacura de molestina. Pero la edad no, pues. O sea, para el... ¿Y qué? ¿Ese era el 50? ¿Sí? Ya está bueno, inclusive. ¿Sí? Debe de tener esa edad. Claro, sí. O sea, no lo veo. O sea, soy el mejor old school. O sea, seguramente la necesidad de apremio, porque todos necesitamos cabellar. Pero, no sé, yo no lo pondría, honestamente. ¡Ojo! Que es un gran actor. Me encanta también cómo presentaba, tipo atrás. Pero dale un voto de confianza. A mí no me gusta. No, a mí no sé. Siento que para el formato de un programa, que tiene tinte polémico también, él no se va a prestar. Él no se va a prestar. Pero eso hay que pelearse con Yadina Ramón. Él es medio cristiano. Y ahora se es hermanito. Sí, no. La verdad que creo que iría a pasar un mal rato él. Y me da porque lo quiero mucho y lo considero, pero no me gustaría verlo. Oye, expuesto ahí, sendido de víboras ahí. Que Yadina Ramón. Porque él quiere a todos los que son de Venezuela. Que Máfer, no. Máfer se le va a cargar. Se le va a cargar. Siguiente. Bienvenido o bienvenida a Soy 2022. Informe especial de Fiel de Gallina. Directo para Calentitos. María José Flores. Se confía siete años de casada con el marido. Y la gente... ¡Eso, majito! ¿Qué vas a decir? Que también está vieja. No, no me gusta Máfer. Máfer, no es Máfer. ¿Majito? No, no, no. Ella es muy como muy insípida. No le pone sazón a nada, no. Patitas del bien. Patitas del bien, no. Es que mira. Sientes que es como que estuviera la mía o se apareciera. No, mira. Es que ese es el problema. Porque encapsulas a las personas de acuerdo a que tú las ves. Lo encapsulas también. Cuando te vas a la espacio te encapsulas. Métela en una cápsula. No, 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 no. Yo no la pondría. Pero bueno, ya que ahora se siente el cine. No sé. Quiere estar saltando ahí mostrándose sexy. Siguiente. Bienvenido a Soy el peor 2022. Información exclusiva de Calentitos. Lo estás viendo primero aquí. ¿Qué? No. Martín. El ex juez de Ecuador tiene talento. No, está retrocediendo. De juez a participante. Que se ponga a debatir ahí con María Fernanda Ríos que no sabe ni de baile. O sea, no. O sea, como una eminencia del canto. De la actuación. Lo pones ahí a degradarse como participante. A ver, discúlpame. Martín Guerrero. Martín Guerrero. Frente a una María Fernanda Ríos. No. Pero discúlpame, pero si la temporada pasada vieron puros actores. Y no hubo ningún problema. Yo digo él que es un gran cantante. Es una eminencia. Pero por eso ahora queremos demostrar su tema de baile. No, debería estar como jurado. No es de Marfa Ríos. Pero puede ser porque sencillamente estamos diciendo bienvenidos a Soy el Mejor. Puede ser que esté dentro del jurado. No, él es participante. Vamos ahora. Ponga por favor el siguiente en este momento. Bienvenido a Soy el Peor 2022. Ahora sí. ¿Qué? Carlos Menéndez. ¿Cómo juez? ¿Cómo juez? ¿En vez de Pinar Gotti? Ah, ya, ya. ¿Juez? Ok. ¿Juez? ¿Como juez? Claro. ¿En vez de Balbuena puede ser? ¿En vez de quién? Ahí es donde se arma el coge-coge. Porque podrían ser cuatro o podrían burlarle la cabeza a uno y lo ponen a Menéndez. Yo apuesto por Menéndez. ¿A quién sacas? A Pinar Gotti para ser tan pesado. ¿Qué sabe de baile? ¿Puesto jefe? Sí, pero al César lo que es el César. Él es un buen cómpico. Pero eso no le decías de buenos muchachos. Decías, eres el mejor. ¿Qué dice que se queda? Hace seis años. Lo que pasa es que él no sabe de baile. Él sabe de canto, porque de show. Pero de baile no. Y se supone que vayan a bailar allá. Tú sacas a Francisco y lo dejas a Menéndez. Usted, Soraya, saca a alguien o lo aumenta. Yo lo aumento. Lo aumento porque Menéndez es una parte polémica, pero con conocimiento y sabe lo que realmente él está exponiendo y diciendo. ¿Sabe mandar bien a la paila? Por supuesto, yo me saco. Tiene un traserazo. ¿Qué? Sí, por qué. Es lo que él se enorgullece. A mí me encanta porque él dice las cosas como son. Mañana que lo demandan. Hubieron un poco de todo. Usted vio en este momento la lista, la primera parte de la lista de los participantes de Soy el Mejor 2022. Mañana continuamos con el informe especial de Piel de Gallina. Es momento de premiar a nuestros suscriptores, a nuestros televidentes.